Pese a las promesas de las autoridades agrícolas, el pollo sigue escaso y caro, de acuerdo con comerciantes de mercados de la capital que insisten que la especulación afecta a su economía y a las familias más vulnerables. Carolina Oliaga nos cuenta más. En mercados como el de Cristo Rey y la Feria Ganadera, comerciantes afirman que en las últimas dos semanas la escasez de pollo se agudizó y que cada vez es menos la cantidad de carne que pueden comprar a sus proveedores. Oh mi amor, el pollo está muy difícil, yo cojo 500 libras y 60, nada más me están dando 100 libras. Cada día hay menos, 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 menos. Incluso hay días que, por ejemplo, ayer un día que no teníamos pollo, el lunes no teníamos pollo. Tengo dos semanas detrás de pechuga, no la encuentro por ninguna parte. Aunque el ministro de Agricultura garantizó que la escasez de pollo llegaría a su fin antes de que concluyera el mes de julio y con ello se normalizaría el precio, la carne blanca continúa presentando alzas de acuerdo con comerciantes de estos mercados, donde la libra se vende entre los 85 y 93 pesos. El pollo ahora mismo está escaso y está caro. Eso de que junio y así iba a haber abundancia todavía no lo hemos visto. Que no hay. ¿Cientos de que va a ser? Adiós huevos. A mediados del mes de julio, el Ministerio de Agricultura atribuyó la escasez de pollo a las altas temperaturas y al bajo rendimiento de la producción, provocado por la calidad de la materia prima que consume el pollo. De acuerdo con comerciantes de estos mercados, la escasez de pollo no se ve reflejado en el costo del huevo, cuyo cartón se vende entre los 180 y 200 pesos. Carolina Oleaga, Noticias S.N. Lo que dice la gente a las autoridades de agricultura que prometieron que el precio del pollo se estabilizaría antes de que terminara julio, lo tendremos más adelante. La producción y venta de productos pesqueros se ha incrementado en un 30% en la última década y ha colocado a la tilapia como la proteína de mayor consumo, de acuerdo con el fondo de desarrollo de ese sector. Hoy en día, ya la República Dominicana cuenta con más de casi 600 proyectos de producción acuícola. 600 proyectos de los cuales, señores, la mayor parte son pequeños proyectos de pequeños productores. Detalló, sin embargo, que el 70% de los productos pesqueros en el país son importados. Bueno, esta semana, tanto nuestro Banco Central como la Reserva Federal de los Estados Unidos anunciaron su decisión sobre las tasas de interés, en específico sobre la tasa de política monetaria, que es la guía para sectores financieros tanto aquí como en el mundo. Damos la bienvenida a nuestro economista, Majin Díaz, para que nos explique las consecuencias de estas decisiones. Muy buenas noches, Majin. Vamos a entrar en materia de inmediato. ¿Qué decisión tomaron los bancos centrales y por qué lo hicieron el mismo día? Muy buenas noches. Bueno, lo que ha pasado ha sido una coincidencia, que el miércoles de esta semana, tanto el Banco Central nuestro como la Reserva Federal de los Estados Unidos tomaron su decisión de política monetaria. En el caso de nuestro Banco Central, generalmente toma la decisión el último día de cada mes, pero no es así en el caso de la Reserva Federal norteamericana, que tiene un calendario preestablecido que no necesariamente coincide con el fin de mes. Y en esta ocasión, pues, el Banco Central ha tomado la decisión de dejar su tasa de política monetaria a nivel del 7%. Eso se mantiene desde diciembre del año pasado. Y en el caso del Banco Central norteamericano, tomó la decisión también de dejar su tasa de referencia en 5.33%, y esa tasa está fija desde julio del año pasado. Y esa es la decisión que tomaron sobre la tasa de referencia de política monetaria. Esto está muy bien, pero ¿cuáles son las implicaciones, Magin? ¿Cómo esto para la gente? ¿Cómo se traduce para que la gente lo entienda? Lo que esto significa, en nuestro caso, es que para el Banco Central es muy difícil todavía bajar tasas de interés cuando están tan altas en Estados Unidos. De hecho, las tasas de interés de mercado han tenido que aumentar en los últimos meses en el país debido a las presiones cambiarias que provocan tasas de interés altas en Estados Unidos. Ahora, la buena noticia es que ya se espera que este ciclo de tasas de interés altas en Estados Unidos para combatir la inflación se empiecen a reducir ya tal vez tan rápido como en la próxima reunión de septiembre. Hay una probabilidad alta de que empiecen ya a bajar las tasas en un par de meses en Estados Unidos y eso le permitiría a nuestro Banco Central hacer una política monetaria un poco más flexible y que vuelvan a bajar las tasas de interés en el país. Entonces, yo creo que el mensaje clave es que estamos un poco más cerca ya de un ciclo de reducción de tasas de interés tanto en Estados Unidos como acá. Muy interesante. Muchísimas gracias, Majin, por acompañarnos esta noche. Vámonos entonces con las cotizaciones. Iniciamos con el dólar estadounidense que se descendió en precio para la compra. Ahí está en 59,23, mientras que para la venta también descendió 59,47 según datos del Banco Central. El euro permanece igual, 61,50 para la compra y 67 para la venta. Las criptomonedas, el Bitcoin a la alza, 65,333,98 centavos. El Ethereum bajó y está en 3,201,66 centavos. El petróleo intermedio de Texas, que es el referente para establecer los precios de los combustibles aquí en el país, descendió de precio y está en 76,81 centavos el barril. Vámonos ahora con las materias primas. El oro a la alza, 2,489,70 centavos la onza, para un aumento de 8 dólares con 90 centavos. El cacao bajó y está en 6,531 la tonelada, mientras que el café también descendió y está en 226 dólares con 10 centavos el quintal. 19 provincias se mantienen en alerta amarilla y verde por la incidencia de una onda tropical en combinación con una vaguada que está provocando torrenciales aguaceros. En alerta amarilla están El Gran Santo Domingo, Samaná, El Ceibo, María Trinidad Sánchez y Ato Mayor, mientras que en alerta verde están Bauruco, Sánchez Ramírez, La Vega, Monte Plata, Monseñor Noel, San Juan, Independencia, San Pedro de Macorís, La Altagracia, Elías Piña, La Romana, Santiago y Duarte. Pregunta Twitter esta noche, ahí está, ¿Cree usted que París de Raful podrá contar con el apoyo necesario para dar renovado impulso a la reforma policial y por esa vía fortalecer la seguridad ciudadana? Vámonos a ver aquí en la gran pantalla, Diego Ventura, iniciamos contigo. París de Raful ha demostrado que tiene el carácter suficiente para enfrentar cualquier reto. Desde el Congreso, sin miedo, defendió las causas por las cuales fue elegida. Con su determinación y coraje, impulsará la mejor reforma policial de la historia. Ella está probada. Julie Santana, saludos Jessica. Ella puede lograrlo siempre y cuando no toques ciertas áreas. Recordar la frase de Joaquín Balaguer, no toques esa tecla. Camilo por acá dice, claro que sí, ella cuenta con el respaldo y los asesores necesarios para esa función y que no se deje llevar por las emociones, que eso es para mentes frías. Juan José Ureña simplemente dijo que no. Vamos a ver, director, si hay una más. No hay más. Sigan opinando. Opina ese y en ese hashtag. Pausamos en la emisión estelar. Hay más. Pausamos en la emisión estelar.